Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón. El día de hoy ha habido una acción judicial, policial importante, se han allanado las viviendas del expresidente Martín Vizcarra en el caso Los Intocables de la Corrupción, un caso que ya hace bastante tiempo venimos informando en Perú 21 y que tiene relación con aparentes actos de corrupción. Al expresidente Martín Vizcarra los indica el Ministerio Público de aparentemente haber cometido el delito de organización criminal y el delito de colusión, nada más y nada menos. Han habido ya algunas personas, personajes que eran exfuncionarios de provías descentralizado que ya están presos con una prisión preventiva encima y las investigaciones cada vez se acercan más al expresidente Martín Vizcarra y a su entorno más cercano como por ejemplo el exministro Edmer Trujillo. ¿En qué estado de la investigación estamos? Vamos a conversar en este momento con Fernando Silva, que es abogado penalista experto en este tipo de temas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. A tu disposición. Gracias por contestarnos, doctor. En principio, ¿qué implica esta acción, este allanamiento? ¿Qué implica, cuáles son los alcances de esta determinación, esta resolución judicial? El allanamiento, Ricardo, es una medida cautelar, es una medida judicial que es solicitada por el fiscal en atención a algunos requisitos o requerimientos. El principal de ellos es en atención al peligro o al grave riesgo que existe de que se pierda actividad o se pierdan elementos de prueba propios o necesarios para la investigación. Entonces, básicamente, de eso se trata un allanamiento. Es decir, yo solicito a los jueces que necesito entrar a la casa de alguien, entrar a la oficina de alguien para obtener elementos de prueba porque considero que los van a eliminar o que considero que están en riesgo de que si yo me demoro en hacerlo, de que si yo lo solicito, no me los entreguen. Básicamente, ese es el concepto. Por eso es que es una evaluación judicial. Si el juez considera que esto es correcto, que el fiscal ha demostrado que se requiere, que corre el peligro de perderse estos elementos de prueba, el juez autoriza el allanamiento. Sí, ahora, bastante se ha hablado, se viene hablando en las últimas horas a propósito del allanamiento de la oportunidad en la cual el fiscal de la Nación ha solicitado y el juez Checley ha otorgado la medida de allanamiento porque el inicio de las investigaciones en contra del ex presidente fueron, si no me equivoco, el 20 de febrero y hay algunas voces, por ejemplo, del Congreso que indican que en el tiempo que ha pasado hasta que se ha producido el allanamiento ya ha habido suficiente espacio para que el ex presidente guarde lo que no debe mostrar o lo que no quiere que se conozca. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan oportuna ha sido la acción judicial, doctor? A ver, eso es correcto, no es cierto. Pero no solo por eso, Ricardo, ¿no? Tome en cuenta que el ex presidente Vizcarra viene siendo ya investigado por otras causas, desde el equipo especial vinculado al caso Lavallato hasta este equipo de la Fiscalía Suprema. Entonces, no pequemos, pues, de inocentes en pensar que la defensa o el mismo presidente, ex presidente Vizcarra, no ha tomado las medidas de seguridad prudentes para sacar las cosas, ¿no? De hecho, consideraría que la medida, si uno la mira fríamente, probablemente no traiga ningún resultado. Sin embargo, Ricardo, no podemos desmerecer el trabajo de la Fiscalía, porque si se entiende que esto empezó el 20 de febrero, probablemente de los primeros recaudos, de las primeras declaraciones, de los primeros elementos de prueba a partir de las colaboraciones que existen, en este caso entiendo también, se pide, o sea, este fiscal lo que está haciendo es actuar de manera independiente, él pide su allanamiento. Probablemente, este caso, al ser el último iniciado con el señor Vizcarra, y uno mira hacia atrás, claro, el expresidente tiene, entre comillas, pues, ya un expertise en procesos penales, se le ha entregado su pasaporte, solicita permisos, es un tipo que está tratando de manejar los procesos en comparecencia inclusive. Sí, la medida puede ser tardía, la medida puede no traer frutos, sin embargo, es una medida que, desde el punto de vista de los fiscales, necesaria para su investigación. Entonces, ¿es posible que se hayan perdido evidencias y que no tenga resultado esta acción? ¿Es posible? Probablemente, pero sin embargo, también se han ordenado incautación de elementos, no elementos electrónicos, elementos como computadoras, teléfonos, creo que inclusive a uno de los otros investigados, también los vehículos, el teléfono, por ejemplo, podría traer algún tipo de evidencia, ¿no? Esto es, habría que ver cuán eficiente fue al final, al momento que ya se hacen los deslacrados y se ubica en documentación. Ahora, en base a esta expertise en procesos penales que tiene el expresidente Vizcarra, que es lo que usted mencionaba, él mismo ha dicho hoy día de que este allanamiento, él lo solicitó, que él solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que él solicitó que haga una inspección, una diligencia de inspección en su domicilio, y que por eso es que la Fiscalía finalmente lo ha concretado. Después la Fiscalía lo ha negado, pero quería consultarle qué escenario podría ensayar el expresidente con este tipo de argumentos, adelantando una acción que probablemente sí va a dar de todas maneras, ¿no? Recordemos, Ricardo, que ese señor Vizcarra es un político que quiere llegar al poder nuevamente, con lo cual su forma de comunicar las cosas siempre es una forma que a su vez desinforma, o es una manera de la cual él comunica de manera sesgada o parcial las cosas, ¿no? De hecho, la Fiscalía hoy lo ha aclarado, ¿no? La Fiscalía básicamente le ha dicho, eso lo has pedido en otro caso, de lo que yo he entendido, Ricardo, en otro caso y no en este, ¿no? Pero él lo comunica como si fuera en este caso. La forma en la que él se comunica con sus electores, o con sus posibles electores, o con los ciudadanos, es completamente diferente a la forma en la cual él lleva los procesos, ¿no? Entonces, lo bueno es que la Fiscalía en este momento lo ha salido aclarar directamente, ¿no? Porque, claro, uno lo ve cambiado en camisa, vestido, como si hubiera estado esperando la Fiscalía por algo que él pidió, cuando en realidad ya vimos que no fue así, ¿no? Ha sido una sorpresa para él, él no lo esperaba, y es en un proceso nuevo donde existen otros colaboradores que han entregado dinero que tenían en efectivo en sus casas, por ejemplo, ¿no? Probablemente la Fiscalía estuvo buscando o esperando encontrar algo así. Y veamos qué es lo que ocurre cuando acaba la diligencia. De acuerdo, de acuerdo, doctor. Finalmente, quería consultarle, han habido en los últimos años, es ampliamente conocido varios expresidentes que finalmente han terminado en prisión, de manera preventiva, luego han salido, hay algunos de ellos que todavía están en prisión, de hecho, y parece o da la sensación de que, con el caso del señor Vizcarra se ha demorado mucho, hay, es cierto, un antejuicio, un procedimiento previo para que una figura de alta, que ha ocupado un alto cargo público pueda ser procesado, pero ¿qué es lo que falta o cuál es el procedimiento para que, eventualmente, si la Fiscalía lo considera, pueda pedir una medida mucho más coercitiva, una prisión preliminar, una prisión preventiva, ¿qué tendría que ocurrir para que eso suceda? A eso me refería cuando te decía que este señor Vizcarra ya es alguien que viene bastante curtido en procesos, y claro, probablemente el error o probablemente el no haberse hecho desde un comienzo una prisión preventiva ha permitido que al día de hoy él tenga posibilidades de enfrentar cualquier pedido de este tipo. Te explico, Ricardo, por qué. La prisión preventiva es una medida cautelar, no es un adelanto de pena, y como medida cautelar responde a ciertos elementos o requisitos que deben de cumplirse. Evidentemente, en el señor Vizcarra se cumple la existencia de un hecho criminal, la vinculación de este señor a un hecho criminal, y la vinculación de este señor a un hecho criminal en calidad de autor. Pruebas, hay colaboradores eficaces que dicen cómo entregó y hay colaboradores eficaces, además, que dicen que recibió, o recibieron, de hecho han devuelto dinero de eso. La prueba en la comisión del hecho está clara, pero también la prisión preventiva requiere que exista un peligro, un peligro procesal que implica el peligro de la actividad probatoria y el peligro de que él se vaya a fugar. Y eso es lo que la fiscalía tiene difícil, porque han pasado tantos procesos en los cuales él no se ha fugado, está afrontando, solicita permisos, se defiende, entregó su pasaporte, y hay actividad probatoria en la cual, por ejemplo, podría decirse que él no llama a los testigos, se comporta procesalmente de manera correcta. Entonces, demostrar el peligro de fuga ahorita para un fiscal va a ser harto difícil. Y ese es el problema que se presentó. Yo no sé si el fiscal que ha hecho este allanamiento probablemente presente alguna prisión preventiva de manera posterior, desde lo que yo veo, de los juicios, digamos, a los que uno asiste, el elemento de vinculación a un hecho criminal y la prueba del hecho criminal grave está. El tema es el peligro de fuga. El fiscal tendría que sostenerlo de alguna manera objetiva que ese señor o va a perturbar la actividad probatoria o se va a ir. Pero digamos, es posible solicitar, más allá de los fundamentos que existan para hacerlo, ¿es posible en este momento de que la fiscalía lo solicite? Es posible. Es posible. No tiene que pasar por un procedimiento parlamentario ni hacer ninguna acción en la fiscalía, el fiscal de la nación. Se puede en este momento determinar. Lo podría hacer, inclusive, de hecho, el fiscal Germán Juárez, que es el primer fiscal que vivió un caso vinculado al presidente, lo puede hacer. ¿Y cuánto tiempo podría tomar el proceso en su conjunto para que culmine, en base a su experiencia, doctor, teniendo en cuenta los delitos que se le están imputando? No solo en base a mi experiencia, Ricardo, sino es un tema que ya en tu programa hemos criticado. Las normas procesales permiten que investigaciones de este tipo pueden durar hasta cinco o seis años. Y los fiscales, lamentablemente, se toman ese plazo. Entonces, tú me preguntas fríamente cuánto puede durar. Puede durar eso. Puede durar cinco o seis años. De acuerdo. No debería durar tanto, sin duda, que no debería durar tanto, porque los elementos de prueba existen, y bastantes. Lamentablemente, nuestro sistema, si a un fiscal le da cinco años, se toma los cinco. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por habernos ayudado a analizar ese tema. Por supuesto. Muchísimas gracias a ti. Listo, doctor. Bueno, muchas gracias. Ha sido el abogado penalista Fernando Silva, con quien hemos podido analizar los alcances de la medida judicial. Sorpresivo el día de hoy, un allanamiento a las viviendas del expresidente Martín Vizcarra en Lima, también en Moquegua. Hemos visto imágenes de él sorprendido, en pijama, recibiendo al equipo especial de la policía, a los miembros de la fiscalía, allanando su domicilio, incautando una serie de aparatos, celulares, tablets, laptops, entre otros, y, por supuesto, también verificando el domicilio del expresidente Martín Vizcarra, quien ha ensayado ciertos argumentos, que posteriormente han sido rebatidos por la misma fiscalía, a través de comunicados. Vamos a seguir analizando la situación del expresidente Martín Vizcarra, en todas nuestras plataformas, y qué tanto los está alcanzando este proceso, de los intocables de la corrupción, en la que le imputan, aparentemente, la comisión de los delitos de organización criminal y colusión, un delito de corrupción. Así que sigan conectados a todas nuestras plataformas.